Este martes se presentó en San José, Costa Rica, el informe Resistencia Miskitu, una lucha por el territorio y la vida, elaborado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional SEGIL, con el apoyo del Centro por los Derechos Humanos de la Costa Atlántica. Se trata de un estudio basado en la situación de 12 comunidades de la Costa Caribe que están padeciendo una situación de violencia y una crisis de alimentación. Para conocer más a fondo esta situación, conversamos con Lottie Cunningham, defensora de derechos humanos en la Costa Atlántica. Lottie, esta investigación del SEGIL concluye que la crisis política que ha vivido el país en los últimos 15 meses está invisibilizando la crisis particular del Caribe. ¿Qué está pasando en esas comunidades de la costa que han estado bajo monitoreo por los derechos humanos y que están en los territorios indígenas que han sido titulados? Bueno, este estudio viene a demandar un poco la visibilidad de la resistencia indígena del pueblo miskito por la crisis humanitaria que ha venido ocurriendo en las comunidades por la misma falta de saneamiento a sus territorios, debido a que hemos tenido desde la crisis sociopolítica hasta el momento hemos tenido mayor invasión de colonos. Muchos de estos colonos son exmilitares y están armados y han venido accediendo y avanzando en los territorios de las comunidades indígenas. ¿Cuáles son los territorios más afectados o las comunidades dentro de esos territorios que están más afectadas? Porque estamos hablando de una zona inmensa. Bueno, son más de 50 comunidades indígenas que tienen un alto riesgo, que están afectados por esta masiva invasión de colonos. Sin embargo, el sistema interamericano por medio de la Comisión Interamericana y la Corte ha otorgado a 12 de ellas que vieron que su situación es grave y es de urgencia y que ha venido incrementando la violencia en esas comunidades. Estas comunidades son las del territorio de Huanquituita Barraya, que son cuatro, Francia Sirpi, Santa Clara, Wisconsin y Esperanza Río Guagua. Y tenemos de Huanquilía Obra, que son San Jerónimo, Santa Fe, Esperanza Río Coco, Clisnac, Cocal, Paigüas. Y también tenemos del territorio de Lilamnita Baicacum, que es la comunidad indígena de Huibinac. Cuando decís que se ha producido una invasión masiva de gente armada, ¿se han desarrollado actos de violencia? ¿Ha habido desplazamiento de familias por estas invasiones? Por supuesto que ha venido avanzando la ocupación de los colonos en las parcelas ahora. Antes era en las reservas que tenían las comunidades indígenas, pero ahora son en sus propias parcelas donde ellos trabajan, donde ellos producen su alimentación. Y esto ha causado una crisis alimentaria. ¿Qué hace el Estado de Nicaragua? ¿Qué hace el Ejército? ¿Qué hace el Gobierno Regional Autónomo frente a esta situación? Bueno, el Estado de Nicaragua no ha implementado ni siquiera las medidas otorgadas por el sistema interamericano. Mucho menos ha implementado la última etapa de saneamiento donde la ley 445 establece que es el mecanismo para poder detener la invasión. La Policía Nacional continúa la impunidad sobre todas las demandas de criminalización que hemos venido denunciando y el Ejército ha dicho que no tienen ninguna orden del nivel superior para proceder a proteger a las comunidades. Así que las comunidades siguen sin una protección a su vida y a su integridad y a su territorio. ¿Esas invasiones están enfocadas en ampliación de tierras ganaderas, siembras, o también hay algún tipo de incidencia, digamos, sobre los bosques de extracción forestal organizada por empresas? Por supuesto que estas invasiones están acompañadas con la extracción de minería, especialmente en el territorio de Huanquilía Obra, y la extracción forestal. Ha habido un despale, continúa el despale de bosques, que esto ha venido a afectar mucho los recursos hídricos más importantes para las comunidades donde ellos consumen su agua. Pero además de eso, pues ha habido una extensión de la ganadería. Estás hablando de una situación de la cual se conoce muy poco en el país. No ha habido información de parte de los medios de información locales, nacionales, y tampoco hay reportes del Estado. ¿Ha habido desplazamientos de familias de estas comunidades hacia otros lugares? Por supuesto que ha habido un desplazamiento, y que no ha sido visibilizado esto por los cierres de los espacios, particularmente a los medios independientes. No hemos podido. ¿Dónde están esas familias? ¿Cuántas familias se han desplazado? Pues actualmente nosotros tenemos más de 3.000 personas que han sido desplazadas, y han estado desplazadas en las comunidades con mayor población, que son vecinas de ellas, y también en las ciudades más importantes de la región. Pero también tenemos información que ha habido un desplazamiento de una población bastante grande en Honduras y algunos en Panamá y Costa Rica. ¿La organización que vos dirigís, CEJUTCAN, está monitoreando esta situación? ¿Las iglesias de la zona, otras organizaciones de la sociedad civil, están poniéndole atención a esta crisis, o esto está en un completo aislamiento? Está completamente aislado, porque incluso nosotros hemos venido haciendo un estudio. Hace 15 días iniciamos un estudio para levantar el censo de cuántas familias, exactamente de estas 12 comunidades particularmente, están siendo desplazadas. No únicamente como personas, sino el desplazamiento de las familias de sus parcelas, porque esto ha impactado la alimentación y que estamos viendo la crisis alimentaria que están pasando. Sin embargo, pues nosotros somos la única organización que hemos venido tratando de visibilizar esta situación. ¿Cómo se da esa crisis alimentaria? El informe habla de ciertas evaluaciones de los índices de desnutrición, pero ¿cómo se está alimentando a la gente? Bueno, te compartiré un testimonio de las mujeres con las que nosotros hemos tenido que reunirnos sistemáticamente y decía que no hay ningún tipo de alimentación, la única que tienen es pilipita. Pilipita es un banano pequeño que es producido naturalmente y que eso es lo que ellos han estado dando estos últimos cuatro meses, particularmente a sus niños y los niños lo han rechazado. Y ellos han buscado una forma, por ejemplo, de poner un poquito de limón en el banano para poder cambiar la forma de alimentación y que los niños lo pueden. Sin embargo, los niños lo rechazan, pero con el hambre que tienen después de jugar un momento, pues ellos proceden a comer la pilipita. Por ejemplo, tampoco ellos tienen los servicios básicos como jabón y esas cosas, y nos comentaban que ellos están lavando sus ropas sin jabón. Esa gente que está refugiada fuera de las comunidades o que están en las comunidades, es decir, ¿dónde están específicamente estos sectores que señalabas más afectados por la crisis alimentaria? La gente que está dentro de las comunidades, desplazadas de sus parcelas, son las que comentan, pero también tenemos la gente refugiada que hemos monitoreado en la ciudad de Huaspán y la de Puerto Cabeza. La situación de ellos es sumamente grave porque también ellos han venido huyendo de la violencia, pero han encontrado otro tipo de violencia fuera de su hogar y han estado en una situación muy precaria en las ciudades de Puerto Cabeza. Loti, en la Alianza Cívica hay algunos representantes de la Costa Caribe. ¿En la Costa Caribe hay algún movimiento autoconvocado, un movimiento azul y blanco, o está todo dominado por lo que ha sido hasta ahora la hegemonía del Frente Sandinista? Bueno, en la Costa Caribe hay diferentes manifestaciones de movimientos sociales, movimientos indígenas, que la verdad de las cosas que aspiramos a un cambio, que es la democracia al que aspiramos, sin embargo, para nosotros el sinónimo de la democracia es la autodeterminación. Y es en esa lucha que estamos resistiendo para que se nos respete la autodeterminación y el territorio. Dentro de estos movimientos indígenas se está discutiendo de ver estos cambios en Nicaragua, pero que haya un cambio en la que esta nueva Nicaragua tome en cuenta la diversidad cultural, porque sentimos que todavía el Estado de Nicaragua históricamente nos ha discriminado en una forma de institucionalizar el racismo en que se crea que es una Nicaragua únicamente homogénea y no una Nicaragua con una diversidad cultural. Las elecciones regionales que se llevaron a cabo el año pasado, ¿qué le dejaron a las comunidades de la Costa Caribe? Bueno, las elecciones para las comunidades específicamente ha habido un alto índice o porcentaje de abstención, porque para ellos siempre ha habido un fraude en las elecciones. Y lo que se espera, la comunidad espera, de que las elecciones que se hagan especialmente de las regiones autónomas sea con la circunscripción popular tomando en cuenta el uso y tradición de las comunidades y no que existan algunas competencias con partidos políticos nacionales, porque eso no nos reivindica a nosotros como pueblos indígenas y afrodescendientes. Pero a nivel nacional se está hablando, se está reclamando una reforma electoral para ir a una elección nacional, para ir a una elección libre y transparente. ¿En la Costa Caribe hay alguna expectativa en relación con ese cambio? Bueno, el partido regional ha venido realizando algunas iniciativas de la reforma, todavía está en un proceso para ampliar esa consulta y tener algún resultado de esas consultas desde la comunidad, sin embargo, el Estado de Nicaragua no ha cumplido, por ejemplo, con la sentencia de Yatama versus Estado de Nicaragua, donde la Corte ordenó al Estado de Nicaragua a reformar la ley electoral tomando en cuenta este proceso de la circunscripción popular de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Y esto, aunque se ha hecho otra reforma, no se ha tomado en cuenta, es la sentencia de la Corte Interamericana.